Tengo la mierda buena para los contrincantes Voces parlantes, rimas anormales Jodiendo instrumentales, así es Estilos gordos, rap con morbo Tronamos tu cabeza y hacemos bombos Nah, no trae nada, se ve en su mirada Fantasmas a mi lado, atormentan cada mañana Y se van, pero regreso, todo en exceso Placentero como el sexo, encierro tu clan y me anexo Lo proceso, lírica subterránea como un preso Eje acá, F acá, sí, en tu terreno Ey, maldita sea, rondines por donde sea Seis letras del infierno, jodiendo toda la escena Ya, yo, la gran vida El fuego prendo el juego, callejero Luchando por estar en el puesto primero Como tú, como él y aquel Encestando en el tablero Sobre el ruedo, varios nadan en este mar Y se ahogan por las olas Y se agobian, se llenan de fobia Aceptan su derrota Por las noches grivos flotan Algunos se agotan Es que esta vida es muy corta Matanzas por la plata Y traiciones por maricones Y transiciones en transmisiones En callejones, yeah Come on, B El drag mago De la calle Te diré algo Primer round, niño down Soy underground No nos conoces Quedarás sorprendido Por estas voces Te extrañas Saco lo que tengo de esta manga Porque de la otra Son puras mañas Que ya estando si te engañas Quita tu flow de artista Niño egoísta Dime algo y tumbo tu pista ¿Sabes algo? El vivo vive del bobo Y yo lo manié como un lobo Cagando estilos flacos A los que se creen Y si en su tiempo Fueron bellacos Así los aplasto Con sus dientes Corto el pasto Sin dejar rastro Estilo ambidiestro No dejaste nada Tú ni tus ancestros A tu rima le resto Por supuesto Tomo el puesto Lo desarmo con el pesto Tengo un escuadrón suicida Cuidado con nuestra saliva De este lado Mierda corrosiva Si vas por acá Ten cuidado De donde pizarra Ataca sin cesar Tus sesos por las banquetas Se pueden ya quedar Andar De bule por aquí no va Men Puede ser tu muerte Si corres con suerte Tal vez te deje demente Por este lado a mi gente Les llaman los delincuentes 325 Más vale que no te encuentres Mi barrio lleno De perros Guerreros De esos misioneros Que suben al cerro Y bajan ya lograos Tenemos De homie Al diablo Y de gruby A la muerte Nos mantenemos fuertes Hip hop rap coherencia Hip hop ropa ancha Hip hop rap demencia Comiendo la mierda agacha Hip hop rap demencia Hip hop ropa ancha Hip hop rap coherencia Comiendo la mierda agacha Puto Mi estilo te agacha Tomo una tacha Para enfiestarme Saca la nave Quiero poncharme Vengo a tratar de del asco Puto bellazco Pipa hachís y le arrasco Tengo unas barras Pa' los pendejos Yo lo deterro Tengo unas frases electas Enfermas para estos perros Subo a la cima Suelto mi rima Nadie me estima Sin culiar Un tiro sin lima Todos se quedan callados Y nadie opina Suelto las barras Milen y guitarra Todos sin barra Suelto la lírica Crítica Es física para maricas El perro la explica Tumba tu métrica Tiene una rima errática Sobran las tácticas Yuh Vagabundos Caminando con pilots en mano Hip hop rap demencia Jodiendo la ciencia De tus actos Volando entre cuervos Sobre callejones del infierno Tu peor temor Llegó Puto Y se llama secto Ey Sus pesadillas Ustedes de rodillas Cuando me paro en la esquina Putas niñas Corren en la movida Y me aparezco Voy por tres Y las encesto Corren en la vida Jodiendo tu cráneo Y tu presupuesto Ponme el mejor Y apuesto Siempre soy molesto La banqueta Es el mejor lugar Para estos perros Sí Para estos perros Llegó el que forra Tumbando a tus perras De tus porras Terror mundial Nocturno Torreo en Coahuila En los disturbios De diferentes diluvios Suena absurdo Pero que divulguen la cultura Mientras que tu música Es la copia barata De la palabra rap Tu ropa floja Y tu cadena Brillante Aparentan Parentesco De soquete El hip hop Me apetece Mi libreta Escritos Los ruidos Que me desquito De tantos corajes Y decepciones Que causaste Así le doy vida A mis frases El karma De mi parte Pa' matarte A tus palabras Que no dañan Causan penas Y vergüenzas En la balanza Sobre la tierra La cránea El vida Hip hop Sí Hip hop Ya Entre hojas sueltas Plumas ya muy viejas Soltaré respuestas Romperé maquetas Cortaré marionetas Soltaré mi estilo Siempre traigo filo Entre dientes hables Que los hechos hablen Pa'l que quiera Caile Aquí traigo calle Que al cabo No hay fallo Lo haré sin cordura Esta es mi cultura Que la gente mira Y después murmura Se les afigura Que yo no traigo nada Pero cuando suelto La lengua se calla Se bandea De mi vista Este es el artista Mundo pesimista Cultura realista Fabricando artes clandestinas La tormenta se avecina Mi mierda Te inspira más Mi cultura Levantar Te voy a enseñar Como el rap se admira Cuando mi lengua Suelta su vida Vengan pa' Si tengo armas fugaces Bajo de las mangas Haces En mi casa Se hacen buenas frases De esas que a todos complacen Y se dicen ser muy fáciles Pero en sí te revelan Los misterios de la vida Pa' La que sigas suicida Y te digan Que mi rap Es una grosería O la medicina A veces me pregunto Que sería Si mis rimas Como en Siria Las bombas revientan Yo no sé Si lo entiendan Tengo palabras flamables Y unos cuantos hables Que cortan las yugulares Será que ya no soy el mismo Salí del abismo mismo Que se encarga De tragarme nuevamente Por los que se fueron Y los que siguen presentes Y los que no me conocen Me presento Soy el pesto Causo gestos raros A menudo en la gente No sé si sea la vestimenta O mi jerga O mi mierda Suelto yo la lengua Y todos arden Tengo todo En un desorden Ordenado para mí Para decir y seguir Que puedo permanecer Sonar tan alto Como la Turriffel A veces pierdo la fe Y me dejo convencer Por ser quien no soy yo Y es que voy yo De lo cotidiano Lo extra normal Te puedo hacer llorar Y volar Al mismo tiempo